Bueno, amigos, el tema de este cuento incluía o hablaba acerca de pérdida de muertes de familias porque la niña había ya perdido su familia y estaba muy feo el tiempo porque no había suficiente agua y no había suficiente comida porque estaba súper seco. También este cuento habló del sacrificio personal y de ser desinteresado, o sea, no importarle las cosas que tenían, pero para hacer las cosas para los demás, no tener un interés en algo. Y quiero que pienses ahora que ya escuchaste el cuento de la leyenda de la flor del conejo, piensa en el cuento y piensa de cómo es diferente o cómo son diferentes las costumbres de los nativos americanos que acabas de escuchar en este cuento a los tuyos. ¿Cómo son diferentes ellos a ti? ¿Crees que todavía hay nativo americanos aquí en los Estados Unidos o en Texas? No sé, ¿qué crees? Quiero que hagas tú o quiero que pienses tú, ¿alguna vez has visto flores silvestres? ¿O sea, flores así que están como en los bosques o has visto alguna vez la flor del conejo? ¿Alguna vez has visto un blue bonnets tú? Quiero que pienses en alguna vez que tú te portaste de manera desinteresado, de hacer algo sin tener un interés, de hacerlo porque querías ayudar a los demás. Piensa si tú alguna vez has hecho algo así, así como la niña lo pudo hacer. Quiero que pienses, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, ahora lo que vas a hacer es vas a pasar a la siguiente diapositiva para más instrucciones de la actividad del día de hoy. Esta va a ser la página de las instrucciones de actividad para el día de hoy. Acomoda tu cuaderno así. Haz un dibujo de tu parte favorita del cuento, La leyenda de la flor del conejo. Después escribe si crees que en realidad así es como llegó la flor del conejo a Texas o la blue bonnet a Texas. ¿Crees que así en realidad como lo contó este cuento es como llegó esa flor a Texas? ¿Cómo crees tú que llegó la flor del conejo a Texas? Escribe tres oraciones. Activaciones. Activity. Set up your journal like this. Draw a picture of your favorite part of the story. Then tell me if you think this is the real way that the blue bonnet came to Texas. How do you think the blue bonnet came to Texas? Write three sentences. Yo creo que la flor el conejo... And then write three sentences. Write three sentences.